Damas y caballeros, niños y niñas, patos y gansos, desde aquí, del Jardín Botánico de Viña del Mar, los saludo. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. Hoy les quiero hablar de un tema muy interesante, que es un tema que se ha debatido bastante en la comunidad científica, sobre todo por la parte de psicología, que es el tema de las inteligencias múltiples. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tal vez lo que te enseñan en la escuela no es el único tipo de inteligencia que hay. Y como dice el refrán, no puedes evaluar a un pez por su habilidad por escalar árboles. Y ahora vamos a ver eso a continuación. Primero que todo, este es un video especial, pues lo voy a hacer en colaboración con el canal de Izanami. Pues en este canal se tocan temas de psicología, autoestima, conocimiento del yo interior y también algunos consejos de arte. Así que, ¿qué son las inteligencias múltiples? En la segunda mitad del siglo XX, Howard Gardner comenzó a hacer una serie de experimentos e investigación con distintas clases de público. Y se dio cuenta de algo que en el fondo todo el mundo sabía o presentía, pero que nadie le había dado un nombre como tal. Y es que las personas tenían varios tipos de talentos diferentes. Talentos que no necesariamente tenían que ver con aquello que se exigía en la escuela. Este científico les hizo varias pruebas y varios test para saber en qué eran buenos y qué no eran tan buenos. Y se dio cuenta que la mayoría de la gente que no era buena en una cosa, sí era buena en otro tipo de cosas. Cosas que muchas veces no eran apreciadas o que se tomaban por talentos naturales del ser humano. También investigó los cerebros de muchas personas y se dio cuenta que a veces por trastornos o por accidentes, uno a más de estas habilidades podían sufrir alguna especie de problema. Así que él, luego de estas investigaciones, dividió todo esto en ocho tipos de inteligencia. Hola, baby Yoda. El primer tipo de inteligencia y el más conocido es la inteligencia lógico-matemática. Es básicamente lo que te enseñan en la escuela, que es racionalizar, deducir, sacar conclusiones. Y en el fondo es la inteligencia de las ciencias duras, la que usan personas como matemáticos, físicos, químicos y todos aquellos que pueden resolver problemas simplemente diciendo uno más uno es dos o A más B da C. Este es el tipo de inteligencia más valorado, justamente porque se ocupa en las profesiones que producen más dinero en la sociedad de hoy. Sería la inteligencia que ocupan contadores, científicos, médicos, académicos en general. La segunda es la llamada inteligencia lingüística. Esta viene del área de broca del cerebro, que es un área que se empezó a desarrollar ya nuestros ancestros desde antes del Homo Sapiens. Y que como dice su nombre, es la inteligencia que permite el desarrollo del lenguaje, del habla y de comunicación compleja. Es la inteligencia que se ocupa para leer, escribir, escuchar y también hablar. Y no solamente hablar cosas sencillas, sino frases complejas, a veces con varias capas de significado e incluso llegando al nivel de la poesía. Si el área de broca llega a ser dañada, lo que puede pasar es que la persona va a ser capaz de entender lo que otros le dicen. Pero a esta persona le va a costar mucho producir frases que sean inteligibles y que tengan un significado más allá de lo básico. Esta inteligencia es la que ocupan escritores, secretarios, poetas, lingüistas y cualquier persona que intente aprender uno o más idiomas. Lo importante de esta inteligencia también es que permite no solamente aprender los idiomas, sino comprender lo que viene detrás de ellos. Puesto que, como he dicho en otros videos anteriores, un idioma es un reflejo de la cultura de quien lo inventó. Luego tenemos la inteligencia musical. Como dice su nombre, es todo aquello que tiene que ver con el reconocimiento de ritmos, patrones y comunicación mente-oído. Una persona con inteligencia musical no solamente es capaz de producir música, tocar instrumentos o comprender lo que hay detrás de una melodía. Sino que es capaz también de tener un oído más fino y capaz también de reconocer más fácilmente las intenciones detrás de lo que una persona dice. En otras palabras, todo lo que tenga que ver con el sonido es la inteligencia musical. Y la inteligencia naturalista tal vez es una de las más difíciles de comprender y de explicar. Porque simplemente significa la conexión de una persona con su entorno. No se trata solamente de relaciones interpersonales o de relaciones en sociedad, sino de comprender todo el mundo, la naturaleza, sus animales y sus sistemas como un todo. Es decir, las relaciones que hay entre la persona, la naturaleza, la persona y los elementos, las personas y otros animales. Es el tipo de inteligencia que ocuparían biólogos, investigadores, científicos, naturalistas, veterinarios e incluso médicos de muchas clases. Lo importante de esta teoría es que nos demuestra que todas las personas nacen con algún talento o con el potencial para que con práctica y tiempo puedan desarrollar este talento. Que una persona sea mala para las matemáticas no significa que no pueda ser buena para otras cosas, como por ejemplo para los deportes o para la música o para un arte marcial. Todo ese tipo de cosas requieren inteligencia y, biológicamente hablando, todo ese tipo de cosas requieren de una red neuronal que conecte el cerebro a alguna parte de tu cuerpo. El problema es que muchas veces estos tipos de inteligencia son confundidos con simples habilidades innatas del ser humano o con las llamadas competencias blandas, como se les llama. Y hace que sean poco valoradas, dándole toda la valoración a la inteligencia lógico-matemática. Pero, con un cambio en el sistema educacional, perfectamente se podría crear un modelo que no solamente termine produciendo obreros o jefes capaces de calcular 2 más 2, sino que también gente más simpática, más conectada con el entorno, más creativa y más capaz de llegar a soluciones con pensamiento lateral o con otros tipos de pensamiento. En otras palabras, todos los tipos de inteligencia son de provecho y todas pueden terminar en una profesión que efectivamente sirva como camino de vida y que te pueda generar dinero. Les dejaré un link para el canal de Izanami para la siguiente parte, donde se examina un poco más a fondo la parte psicológica de los otros 4 tipos de inteligencia. Nos vemos la próxima semana. Y si no los vuelvo a ver porque me perdí en el jardín botánico y no supe cómo salir, yo les digo buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver. Gracias.